El fin de semana también vimos al Pantera Nery, hizo cosas importantes, ya estamos en un navideño, miren lo que me fui a traer a Tlaquipaque hace unos días, mi arbolito, está bien bonito, es de latón, lo hacen allá, está bien padre, lo compró mi mujer, pero digo, se los quería presumir. Bueno, apareció justamente el Pantera Nery y creo que lo hizo bastante bien, es decir, un Pantera Nery que les aseguro estaba preparado al 100 para este tipo de rival, un Jason Robles que me pareció sacó la mejor parte de decir no solo voy a cobrar, voy a tratar de ofertar lo mejor que él tiene. Y este tipo de complicaciones hacen crecer a boxeadores como el Pantera Nery, ¿por qué? Porque lo vi trabajando y lo vi trabajando de manera diferente, pegando abajo, queriendo meter ese gancho izquierda, como es zurdo se le acomoda mucho la izquierda recta o incluso abajo, metiéndolo en varias ocasiones, pero el Jason como soportó la candela que le estaba metiendo el Pantera Nery. ¿Y por qué me da gusto ver a un Pantera Nery que se reactivó en esta parte del año? Porque sabemos que va a vivir sus momentos, sus fiestas, todo eso, pero en marzo tiene que estar al 100%. Ya por ahí está la gente de Innovo, el japonés, ya por ahí también está la de Manuel Rodríguez, el puertorriqueño que quiere enfrentarlo, ya por ahí está Nonito Donaire, que me parece atractivísimo ese duelo por la juventud que tiene el Pantera Nery y también por el regreso que acaba de hacer Nonito Donaire en la categoría. Vaya, está interesante, está Solani Teté también, que me parece ya un campeón que ha pasado mucho tiempo ahí en la categoría de los rayos y es momento de ponerle un boxeador con este calibre como tiene el Pantera Nery. Vaya, me dio gusto verlo de regreso, me dio gusto que mejor esas mariposas que traía en la cabeza de que quiere estar en todas las pantallas y que quiere salir con armas, que se la vayan borrando, que le vayan desapareciendo, que piense en el boxeo que esto sí le está dando, que piense en esa capacitación técnica que necesita porque no puede dejar de aprender cosas y tiene que seguir aprendiendo para seguir creciendo en su boxeo. ¿Por qué? Porque de repente los puños los tenía aquí a nivel del pecho y cuando un boxeador tiene las manos aquí es difícil en ocasiones reaccionar para tratar de taparse la zona del rostro porque sabemos que al Pantera le pegan y se cae. Es cierto, se levanta para ganar, pero ¿para qué abrimos esta posibilidad de que se caiga y no se pueda levantar? Y es lo que tiene que empezar a hacer. Un poquito, si suelta su derecha larga, que le gusta el gancho largo y ese gancho abajo cortito bien, de inmediato tratar de meter la derecha en el rostro porque puede venir por el lado izquierdo, puede venir por el lado derecho y él tiene que estar con una mano arriba o tratar de moverla y tratar de generar esa defensa activa que se requiere arriba del coagilátero. Bueno, bueno, noticias, lo vimos bien. Qué bueno, se había perdido un rato con ese asunto de toping y demás, pero la está de vuelta y eso es importante. Le parece que es el mejor de su categoría. Esperemos que tenga un gran, un gran 2019 y así lo deseamos.